Ah, 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 ah. Es que es el hombre. Que es bueno que me salve esa... Esa es lo que me salve la fe. ¿Sabes qué es el monarque que está en la pinta? La chameo y la bella y la naranja. ¿Sabes qué? Si, ¿sabes qué tengo de ventana? No, ¿sabes por qué tengo de ventana? ¿No? ¿No me la tengo así? Pero por qué el otro día me están pegando las uñas. No, y aquí tiene 20 minutos. Me pego toda la lengua. Voy a limpiar a Santiago. Me tiene mamá. Voy a limpiar a Santiago, Por favor, Voy a limpiar Mira, Sí, Buenas noches ¿Qué está haciendo? Ay, yo le iba a decir para pasar por las bobas Ya, ¿a qué hora sale? ¿Cuándo estás ocupada es que necesito la de gorraje, en serio? Me tiene una café, una que se llevó su hermano, una negra y otra, me tiene cuatro gorras Por eso David tiene la otra Sí, por eso cuatro Bueno, entonces avisa cuando pueda, por favor No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Tú no seguir? Sí, ¿quién? ¿Quieres? No, 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 no Ay, me he stoqué la novia de favor Me he stoqué la novia de favor Me he stoqué la novia de favor Gracias por ver el video.